Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi partia Y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi partia Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba, ba, ba 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 Ba, ba Ba, ba Ba, ba